¿Cómo que no te robe, tío? No me robo... ¡Hostia! Róbame esta Mierda, me he echado a mi y volvete Muy buenas, héroes, estamos en un nuevo vídeo de Skywars Y en esta ocasión os traigo unas partiditas con el señor Nixaurus Que está por ahí detrás, hola, Nick Hola, ¿qué tal? Y bueno, en fin, chicos Resulta que me han dado por fin el rango youtuber en Hypixel La verdad que esto es gracias a vosotros Así que muchísimas gracias a todos Porque gracias a vosotros ha sido posible Y la verdad que es épico lo que digo, ¿no? Tenerlo en uno de los servidores que más has jugado a lo largo de tu historia en Minecraft, ¿no? Y que se acaba de las modalidades más chulas La verdad que es épico, como digo Así que chicos, muchísimas gracias Y antes de nada también os quería pedir un reto de 500 likes para más Skywars Así que nada, les veo pues dentro de la partidita Hasta ahora Y bueno chicos, ya estamos aquí dentro de la primera partidita Nick, quítate de atrás, no me vuelas el culete Guarrindongo Y no me quites los cofres O sea... No tío, eso es para mí el casco ¿Sí? Ahora qué, ahora qué Sí, sí, sí Pues casquéame esta... Loli me he quitado otra vez Cago en tuya Vale, vamos a ir rápido a la otra isla, tío O sea, yo creo que... Ok, 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 ok Hombre... Cuidado, ¿eh? Venga, hasta luego, hasta luego Cómo liquidar un team en cinco... Uy, me has asustado Cómo liquidar un team en cinco segundos Vale, fíjate, ahí hay más gente Espérate, ¿tengo huevos? Sí, 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 tengo huevos, tengo huevos, tengo huevos Lo mato, lo mato, lo mato What the fuck? ¿Has visto, tío? Se han salvado, no sé ni cómo Lol A ver, a ver, a ver Tío, es imposible Son inmortales, joder Putos amos A ver A ver, venga, vamos para su isla, tío Se está liando mazo ahí, ¿eh? Nick, échame un cable Un cable ¿Cómo, tío? Bueno, tú casi te doy un cable Sí, tío Lol, para mí que... Este tío tiene anti-knobback, ¿eh? Porque no se movía Pero what the fuck Uy, creía que se iba a salvar, ¿sabes? Sí, no, no tiene anti-knobback Para mí que tenía mucho lag Muy sholag Vale, ¿por dónde vamos ahora, tío? O sea, tenemos que decidir Nick, decide ¡Mira, mira! Por detrás, por detrás Espérate, espérate, espérate No, 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 no No te pongas nervioso No te pongas nerviosa Vale Pero quítate del medio Que si no, no disparo los huevos Ah, va, va ¿Cómo te gustan los huevos, eh? No estoy en la experiencia, tío Sí, 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 tío Son pros estos, ¿eh? Hace caso Sí, sí, sí Quieren luchar con rivales con experiencia Ahí, claro, ¿sabes? Quieren un rival digno No A ver, espérate cual quita más Seis de daño Seis de daño, seis de cinco ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! Que te caigas, hijo de tu madre ¡Lol! ¡Lol, tío! No lo entiendo ¿Cómo es lo que? Me he sacrificado, tío Vale, quedamos tres, ¿eh? Va, va, va Y de tres equipos diferentes, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí ¿Podría ser nuestra partida? Bueno, la mía, ¿sabes? Porque tú ya estás muy muerto Que me he sacrificado No te rayes Tú tranquilo Todo pensado Mira, hay uno en el centro Hay uno en el centro ¡Lol! ¿Y cómo se cruza ahí al centro? Ahí va, tío Si tuviera una bola de nieve o algo No, no puedo tirarlo Eh... Por aquí Cúbreme, ¿eh? Si no, el fantasma te cubre Si no, mira, me quedo aquí Se hace plan de ¡Hola! ¡Nadie, bebé! Soy Danga Vale, eh... No tengo, tío No tengo casi nada A ver No tengo bloques Es que no sé dónde está la peña, tío Voy a mirarlo Mmm... Vale La peña En los bares Viendo partidos ¡Eh! Si queda... Qué tonto eres Queda solo uno, tío ¿Sí? ¿El del centro solo? Sí, sí, el del centro Y va tochetado, es verdad Yo voy fatal No tengo bloques Eh... ¿Por qué te has muerto, Nick? O sea... ¿Tú qué podrías tener cosas más interesantes que yo? Ya, tío Me cago en tu vida Bien, está... Está... Bueno, ya no A ver, venga, voy para allá, tío Me la voy a jugar El tío está intentando subir para arriba Hombre, no va a subir para abajo O sea... Bueno, hay gente muy rara en el mundo, Dagar Joder Hay gente que sube para abajo Hazte caso Yo lo he visto Ya ves Mira, mira, mira ¿Le estás viendo al tío? Sí Está haciendo cosas raras, eh ¿Te imaginas que ahora se suicida o algo? Señor, suicídate Guiño, guiño, codo, codo Se lo está pensando, tío El mundo es muy duro Le hacen bullying, XD El mundo de Minecraft, tío Le critican por estar cuadrado Vale, voy para allá, tío O sea, quiero... Quiero ganar, tío, esto Y yo creo que voy a ganar, ¿sabes? O sea, lo presiento Quizá el rango youtuber te da fuerza, tío Ya ves, tío, a ver si me da fuerza Vale, Nick, dame fuerzas Vale Ya tienes fuerzas Ahora venga, mátalo Vale, espérate Tengo... Aquí esto me da... Solo me da un diamante Puta vida, tío La costumbre de tanto... UHC A ver, eh... Tío, es que no sé No sé si bajar ¿Por dónde se baja, tío? Guíame, Nick Está haciendo cosas raras, tío Pues déjale, hombre ¿Qué hace? ¿Está campeando, en serio? ¿Está campeando? ¿Pero por qué te campea? ¿Te ves, tío? No, mira, me la voy a jugar, eh Va, va, como veas, tío A ver A ver Ahora... Quieto La pata de la tortuga, ahí ¿Qué pata de la tortuga? Donde está mirando, pa'lante, pa'lante Ajá La cosa esa verde, tío ¿Eso? Sí ¿Está ahí? Está... A ver Tú ve, coño Que vayas Te está mirando Oh, refill Refill Vale, 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 vale El tío sigue a lo puto suyo, ¿sabes? Mira, mira ¡Oh, chaval! Esto es chetadísimo, eh Lo que tenemos ahora ¡Tú, tú, 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 tú! Cuidado, 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 cuidado ¡Mira, mira, mira! Lo tienes ahí, detrás ¿Pero será capullo? ¡Venga, chao! ¡Para tu casa! ¡Oh, chaval! El ping y el rango youtuber Ya ves Juntos Hacemos historia Ostras, y he quedado encima como top 1 Matando, tío Yo creo que me da fuerzas, eh GG Y bueno, chicos Ya estamos en la segunda partida Tras esa victoria La verdad es que ha sido súper épico, tío Porque me he llegado a hacer 7 kills O sea ¿Tú sabes lo que es eso, Nick? Sí 7 kills Exactamente Ya está Vale, te ha quedado sin nada Por lento Venga ¿Tienes arco o algo? No, pero... Cuidado ¡Dios! ¡Por detrás! ¡Lul! ¡Muerto! El arco quita muchísimo, eh El arco revienta Dale, 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 dale Uy, casi se cae la pechera, chaval Sí, sí Eh... Vale, sí, yo ya tengo pechera ¡Oh! ¡Lul! Nick ¿Qué? Pero, what the fuck, tío ¿Pero en qué momento ha pasado eso? Eso Dale replay, tío Vale Mira, 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 mira ese Mira ese Ese señor va a pillar Pero no te pongas en medio Que si no... ¿Muerto? ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? No sé si lo he matado No, 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 no lo he matado A ver, a ver Se le ve la tag Se le ve la etiqueta Guapo Vale Ahí vamos ¡Joder, cómo pegan, tío! Sí, pero me los cargo a los dos No, me he cargado yo uno, ¿no? Sí Puta vida Ya me había emocionado, tío Vale Eh... Tío, esta puede ser nuestra maldita partida, eh O sea, hemos tenido más suerte Yo también Mmm... Vamos al centro, Tete Pero vamos a matar a este team, tío Venga O a este pavo Sí, es un pavo Porque es acción de gracias, jaja Aquí están los dos, están los dos, están los dos Hay unos infiando, tío Pues ala, se llevan el veneno, jaja No te darás a ti, ¿no? No, 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 me he dado a mí Tranquilo, tranquilo Cuidado, eh No te lastimes, güey Si quieres voy yo antes Vale, cuidado que por aquí nos pueden poner Lo que te decía Mira, ala, se han quedado sin lava por graciosos XT Mira, a ver Vamos a... Venga Venga Dios, chaval Pero no te la juegues tanto No, que nos hemos quedado atrapados No, no, no Vete a un lado, vete a un lado, vete a un lado Vete a un lado Vete al otro lado Vale, 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 vale Chaval La que has liado Cuidado, 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 cuidado Hostia What the fuck Madre Y el otro se suicida Qué capullo, tío Había un momento ahí Sí, tío Qué torturo, hombre, tío De tensión Lol Me la guié, me la guié, güey Vale Eh, quedamos tres, tío Sí Sí, 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 sí Ostras, tío, cómo ganemos A ver Mira, 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 mira Está por ahí Está por ahí, está por ahí Hombre, somos dos contra uno, tío O sea Tendría que campearnos mucho para ganarnos O nosotros cagarla demasiado A ver, no me pongo en medio, tío Hazlo tuya Que tú eres probaso Lo hago tuya Lo hago mío Jaja Vale Espérate, voy para acá Nul Uy, va Las flechas Las flechas ¿Qué he pasado? No, 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 nada Vale, vale, vale Me has asustado Tienes arco flechas o lo que sea, tío ¿Qué va, tío? Pero me está reventando, eh Flechas no tienes ni una, tío Lol, es verdad Petan mucho No tienes Tiro de regeneración o algo Flecha, flecha, flecha Tengo nueve Uy, nueve, tres Pasa, pasa Estoy visco, tío Las que sean, tío Pásamelas Pero pásamelas ¿Están ahí, coño? Ah, vale Avisa Vale, eh Si nos pusieran refil, tío Ya sería súper épico Espérate, espérate ¿Qué tienes de armadura? Espérate, mira Aquí hay botas O sea, tengo botas Va, pasa Y esto Vale Y sí Ok, ok Vale Perfecto Joder, qué chitadiz ¿Quiere duelo de arco? Pues lo va a tener Ala, venga, chao Ah, no, mierda Tiene poción, eh Tiene poción, tío Cuidado Ay, Dios mío, tío ¿La jugamos y vamos al centro? ¿Al centro? ¿Ahora? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Cuidado, cuidado Que me está reventando, eh Mira, mira Ahí, se la estoy liando Vale, 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 vale Me la juego Lol Yo quiero, yo quiero Venga, venga Vamos Vamos, nick, 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 nick Uy Vale Lol Tiene enderpearl No jodas Que sí, que está aquí Nick, 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 nick Dale, dale, dale Que somos dos, tío Muere, muere Lol, no Los cofres What? Me tiró a tomar por A ver Me lo cargo GG, tío GG O sea, épica Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Se ha gustado el like, comento Y se agradece muchísimo No olvidéis pasarse por el canal De Dixaurus11 Y darle Mucho amorcito Lo tendréis en la descripción Así que, como digo Pasarse Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós